Escena 3 Hodderer —¿Por qué me molestáis? Slick da un paso atrás. Slick —No quiere que lo registren. Hugo —Si usted les permite que me registren, me voy. Eso es todo. George —Y si tú nos lo impides, seremos nosotros los que nos iremos. Hodderer —Sentaos —Se sientan de mala gana. A propósito, Hugo, aquí todo el mundo se tutea. Toma un slip y un par de medias del respaldo del sillón y se dispone a ponerlos sobre la cama. Jessica —¿Me permite? Se los toma de las manos, los envuelve y sin moverse de su sitio los arroja sobre la cama. Hodderer —¿Cómo te llamas? Jessica —¿A las mujeres también las tutea? Hodderer —Sí. Jessica —Me acostumbraré. Me llamo Jessica. —Joderer —Creí que serías fea. Jessica —Lo siento. —Joderer —Sí, es lamentable. Jessica —¿Tengo que afeitarme la cabeza? —Joderer —No. —¿Por ti querían irse a las manos? Jessica —Todavía no. —Joderer —¿Qué no suceda nunca? —El registro no tiene importancia. —Ya hablaremos de eso. —¿Qué le reprochabas, Slick? —¿Habla como un libro? —Slic —Cuestión de clase. —Joderer —Nada de eso aquí. —Las clases se dejan fuera. —Hijos míos, habéis empezado mal. —Hugo, tú te haces el insolente porque eres el más débil. —Y vosotros dos, habéis empezado por mirar lo de soslayo. Mañana le haréis bromas y la semana próxima, cuando necesite dictarle una carta, vendréis a decirme que lo han pescado en el estanque. —Hugo —No, sí puedo evitarlo. —Joderer —No puedes evitar nada. —No te crispes, chico. —No hay que dejar que las cosas lleguen a tanto, eso es todo. Cuatro hombres que viven juntos se quieren o se dehuellan. —Me haréis el gusto de quereros. —George —Los sentimientos no se imponen. —Joderer —Se imponen, se imponen cuando se está sirviendo entre tipos del mismo partido. —Slic —Nadie le desea mal. —Nadie lo critica. —Pero sin embargo, uno tiene el derecho. —Joderer —No tenéis ningún derecho. —Nadie lo critica. —Ida miraros la jeta en el espejo y después vendréis a hablarme de sentimientos delicados, si tenéis coraje. —Se juzga un tipo por su trabajo. —Y cuidado, que no os juzgue por el vuestro, que andáis bastante flojos los últimos tiempos. —Hugo —No me defienda. —¿Quién le pide que me defienda? —Cuando los vi entrar hace un rato, reconocí la sonrisa. —No eran lindos, puede creerme. —Venían a hacerme pagar por mi padre y por mi abuelo y por todos los de mi familia que comieron a costa de su hambre. —Los conozco. —Nunca me aceptarán. —Cien mil me dirán con esa sonrisa. —He luchado. —Me he humillado. —Lo hice todo para que olvidaran. —Les repetí que los amaba, que los envidiaba, que los admiraba. —No hay nada que hacer. —Soy un hijo de ricos, un intelectual, un tipo que no trabaja con sus manos. —Bueno, que piensen lo que quieran. —Joderer. —Habla a sus guardaespaldas que se miran entre ellos en silencio. —Y no tendré más miramientos con él que con vosotros. —Ya sabéis que no tengo miramientos con nadie. —No trabajará con sus manos, pero lo haré sudar tinta. —Ah, terminemos. —Sleek. —Bueno. —Y tú, chico, no es que me gustes. —Es inútil. Hay algo entre nosotros que no pega. —Pero no digo que seas el dedo malo. Y además, es cierto que empezamos mal. —Tratemos de no hacernos la vida imposible, ¿de acuerdo? —Hugo. —Si queréis. —Sleek. —De acuerdo, George. —George. —Sigamos así. —Joderer. —¿Qué da la cuestión del registro? —Sleek. —Sí, el registro. —Oh, ahora... —George. —Lo que dijimos era por decir, no más. —Sleek. —Cuestión de poner las cosas en su punto. —Joderer. —¿Quién nos pide vuestra opinión? —Haréis el registro si os pido que lo hagáis. —Y tú, chico. —Confío en ti. —Pero tienes que ser realista. —Si hoy hago una excepción contigo, mañana me pedirán que haga dos. Y para terminar, vendrá un tipo a degollarnos a todos, porque habrán dejado de darle vuelta a los bolsillos. —Supón que te lo pidan cortésmente, ahora que sois amigos. —¿Te dejará registrar? —Hugo. —Me temo que no. —Joderer. —¿Y si yo te lo pido? —Ya veo. —Tienes principios. —Pero los principios y yo... —Mírame. —¿No tienes armas? —Hugo. —No. —Joderer. —¿Tu mujer tampoco? —Hugo. —No. —Joderer. —Está bien. —Confío en ti. —Marchaos. —Vosotros dos. —Marchaos. —Jéssica. —Hugo. —Estaría mal no responder a la confianza con la confianza. —Hugo. —¿Qué? —Jéssica. —Podéis registrarlo todo. —Hugo. —Pero Jessica. —Jéssica. —¿Les harás creer que escondes un revólver? —Hugo. —¡Loca! —Jéssica. —Vamos, déjalos. Tu orgullo está a salvo, ya que le rogamos que lo hagan. George y Slick permanecen vacilantes en el umbral de la puerta. —Joderer. —Bueno, ¿qué esperáis? —¿Habéis comprendido? —Sleek. —Creímos. —Joderer. —No hay nada que creer. Haced lo que os dicen. —Sleek. —Bueno. —George. —No valía la pena hacer tantas historias. —Mientras se ponen a registrar blandamente, Hugo no deja de mirar a Jessica con estupor. —Joderer. —Sleek. —George. —¿Y que esto os enseña a confiar en la gente? —Yo siempre confío. —En todo el mundo. —Registrad. —¡Qué blandos sois! —El registro tiene que ser serio, pues os lo han propuesto seriamente. —Sleek. —Mira debajo del ropero. —Así. —Sácase traje. —Pálpalo. —Sleek. —Ya lo hice. —Joderer. —Vuelve a hacerlo. —Mira también debajo del colchón. —Bien. —Sleek. —Continúa. —Y tú, George, ven aquí. —Registra, Hugo. —No tienes más que tantear los bolsillos de la chaqueta. —Así. —¿Y los del pantalón? —Está bien. —Y al bolsillo, revolver. —Perfecto. —Jessica. —¿Y yo? —Joderer. —¿Ya que lo pides? —George. —Muévete. —¿Y? —¿Te asusta? —George. —Oh. —Oh. —Está bien. Se acerca Jessica, muy rojo, y la rosa con la punta de los dedos. Jessica se ríe. —Jessica. —Tienes manos de camarera. —Sleek ha llegado a la valija que contenía el revólver. —Sleek. —¿Las valijas están vacías? —Hugo. —Eh. —Sí. —Joderer lo mira con atención. —Joderer. —¿Esa también? —Hugo. —Sí. —Sleek la levanta. —Sleek. —No. —Hugo. —Ah, no, esa no. —Iba a deshacerla cuando entrasteis. —Sleek la abre y registra. —Sleek. —Nada. —Joderer. —Bueno, se acabó. Alargarse. —Sleek. —¿Y tú, chico? —¿Sin rencor? —Hugo. —Sin rencor. —Jessica. —Iré a visitarlos. —Escena cuarta. —Joderer. —En tu lugar no iría a verlos demasiado a menudo. —Jessica. —¿Por qué? —Son tan delicados. —George, sobre todo. —Es una niña. —Joderer. —Eres linda. —Es un hecho. —De nada sirve lamentarlo. —Pero, siendo las cosas como son, solo veo dos soluciones. —La primera. —Si tienes el corazón bastante amplio, es hacernos felices a todos. —Jessica. —Tengo el corazón muy pequeño. —Joderer. —Me lo sospechaba. —Además, se las arreglarían, a pesar de todo. —¿Qué da la segunda solución? —Cuando tu marido se va, te encierras y no abres a nadie, ni siquiera a mí. —Jessica. —Sí. —Bueno, si usted me lo permite, elegiré la tercera. —Joderer. —Como quieras. Se inclina un poco sobre ella y respira profundamente. —Hueles bien. —No te pongas ese perfume cuando vayas a verlos. —Jessica. —No me he puesto perfume. —Joderer. —Peor. —Se aparta y camina lentamente hacia el centro de la habitación. Se detiene. Busca algo con su mirada. Se detiene en Hugo y lo escruta. —Bueno. —Ya está. —Hugo. —Vendrás a verme mañana a las diez de la mañana. —Hugo. —No sé. —Joderer. —Bueno. —Ya está. —Todo está bien. —Todo acabó bien. —¿Qué caras raras tenéis, hijos míos? —Todo está bien. —Vamos. —Todo el mundo está reconciliado. —Todo el mundo se quiere. —Estás fatigado, muchacho. —Hugo. —No es nada. —Le pido disculpas por el incidente de hace un rato. —Joderer. —Ni pensaba siquiera en eso. —Hugo. —En adelante usted... —Joderer. —Te dije que me tutearas. —Hugo. —En adelante no tendrás de qué quejarte. Observaré la disciplina. —Joderer. —¿Estás seguro de que no estás enfermo? —Si estuvieras enfermo, aún habría tiempo de decírmelo y pediría al comité que me enviara a alguien en tu lugar. —Hugo. —No estoy enfermo. —Joderer. —Perfecto. —Bueno, voy a dejaros. Supongo que tenéis ganas de estar solos. Se acerca a la mesa y mira los libros. —Hegel. —Marx. —Muy bien. —Lorca. —Thomas Elliott. —No los conozco. —Ojea los libros. —Bueno, el comité me mandó decir que nunca participaste en una opción directa. ¿Es cierto? —Hugo. —¿Cierto? —Joderer. —Debías comerte las uñas. —Todos los intelectuales sueñan con actuar. —Hugo. —Me encargaba del periódico. —Joderer. —Es lo que me dijeron. Hace dos meses que no los recibo. —Los números de antes, ¿los hacías tú? —Hugo. —Sí. —Joderer. —Era trabajo honesto y se privaron de un redactor tan bueno para enviármelo. —Hugo. —Pensaron que te serviría. —Joderer. —Son muy gentiles. —¿Y a ti te divertía abandonar tu trabajo? —Hugo. —Yo... —Joderer. —El diario eras tú. Había riesgos, responsabilidades. En cierto sentido, hasta podía pasar por acción. —Y ahora eres secretario. —¿Por qué lo dejaste? —¿Por qué? —Hugo. —Por disciplina. —Joderer. —No hables a cada rato de disciplina. Les confío de la gente que no tiene otra palabra en la boca. —Hugo. —Necesito disciplina. —Joderer. —¿Por qué? —Hugo. —Hay demasiados pensamientos en mi cabeza. Tengo que expulsarlos. —Joderer. —¿Qué clase de pensamientos? —Hugo. —¿Qué hago aquí? —¿Tengo razón para querer lo que quiero? —¿No estoy haciendo comedia? —¿Cosas así? —Joderer. —Mmm... —Sí. —¿Cosas así? —¿De modo que en este momento tienes la cabeza llena? —Hugo. —No, no. —No en este momento. —Pero pueden volver. Tengo que defenderme. Tengo que alojar otros pensamientos en mi cabeza. —¿Consignas? —Haz esto, camina, detente, di esto. —Necesito obedecer. —Obedecer es todo. Comer, dormir, obedecer. —Joderer. —Muy bien. Si obedeces, podremos entendernos. —Escucha. —Cuando registraron esa valija, tuviste miedo. —¿Por qué? —Hugo. —No tuve miedo. —Joderer. —Sí, tuviste miedo. —¿Qué hay dentro? —Hugo. —Registraron y no había nada. —Joderer. —¿Nada? —Ya veremos. Se acerca a la valija y la abre. —Buscaban un arma. —En una valija se pueden esconder armas, pero también pueden esconderse papeles. —Hugo. —O cosas estrictamente personales. —Joderer. —A partir del momento en que estás bajo mis órdenes, métete bien en la cabeza que ya no tienes nada tuyo. —Registraron la valija. —Camisas, calzoncillos, todo nuevo. —¿Así que tienes dinero? —Hugo. —Mi mujer lo tiene. —Joderer. —¿Qué significan estas fotos? —Las toma y las mira. —Era esto. —Así que era esto. —Mira una foto. —Traje de terciopelo. —Mira otra. —Un gran cuello marinero con una boina. —¡Qué hombrecito! —Hugo. —Devuélveme esas fotos. —Joderer. —¡Chist! —Lo rechaza. —Aquí están las cosas estrictamente personales. —Tenías miedo de que las encontraran. —Hugo. —Si les hubieran puesto encima sus sucias manos, si se hubieran reído al mirarlas, les... —Joderer. —Bueno, el misterio está aclarado. —Mira lo que es llevar el crimen en la cara. —Hubiera jurado que ocultabas por lo menos una granada. —Mira las fotos. —No has cambiado. —Esas piernitas flacas. —Evidentemente nunca tenías apetito. —Eres tan pequeño que te subieron a una silla, te cruzaste de brazos y mirabas de arriba a abajo al mundo como un Napoleón. —No tenías una cara muy alegre. —No. —No ha de ser divertido ser todos los días un hijo de ricos. —Es un mal comienzo en la vida. —¿Por qué arrastrar el pasado en esa valija si quieres enterrarlo? —De todos modos te ocupas mucho de ti. —Hugo. —Estoy en el partido para olvidarme. —Joderer. —¿Y te recuerdas a cada momento que tienes que olvidarte? —En fin, cada uno se las arregla como puede. —Esconde estas fotos bien. —Hasta mañana, Hugo. —Hugo. —Hasta mañana. —Joderer. —Buenas noches, Jessica. —Jéssica. —Buenas noches. —Joderer. Cerrad los postigos y corred los cerrojos. Nunca se sabe quién ronda en el jardín. Es una orden. Continúa. —Buenas noches.